Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video, hoy voy a reaccionar a Tik Toks de Argentina así que si les gusta este video y este tipo de videos dejen mucho me gusta y puede que se haga un próximo video de este tipo con cámara. Le damos, le dejo este mismo video en la descripción para que puedan verlo y tengan el video original y el canal original. ¿Arranca o no arranca? Ahí va. Esto es increíble. ¡Muy bien! ¡Cómo los quiero! ¡Va, va, 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 va por ahí! ¡Hala mierda! ¡Moldes! ¡Moldes le falta un poquito! ¡Moldes le falta un poco! ¡No! ¡Qué capo boludo! ¡Jaja! ¡Cuando se les complica prendan y apaguen y hagan kilos por ahí! ¡A ver! ¡Moldes le falta un poco! ¡Ahí te has errada! ¡A ver! ¡No! ¡Mozo! ¡Los casales con los muchachos! Muy bueno. ¡Pero qué manera de haber gente al pijo boludo! ¿Por qué no se juegan a un juego o algo? Bájate de ahí. Timo. Sí, bajate de ahí. ¿Cómo que no? Te estoy diciendo que te bajes. Timo. Qué bestia el gato ese, no le importa nada. Esto es un meme. Qué carajo con el perro. Se va a pegar un palo. La va pisteando. Municipalidad San Martín. No. Medios anticontagios de segundo país. Estados Unidos. Canadá. Italia, Francia y España. Nuestro país. Exactamente. Somos una mierda. Cuarentena Argentina versus COVID. No. Ese video lo vi del tipo este que cagó palo al guarda. Che, posta. Este beat de versión anime está bueno, eh. Muy bueno. Le dan su poder al Fernández. Este DNU, no. ¡No! Estuvo bueno, ¿eh? Porque te topo al vato con más lag Esto es un meme, no es un TikTok Es bellísimo ¿Cómo la mierda no murió? ¿Qué diablos? Tres estrellas de Hollywood que no sabías que viven en Argentina A ver... Número 1, Miley Cyrus Miley Cyrus, quien fuera Hannah Montana, conoció a un empresario argentino en Dubai Y tras enamorarse, se vino a vivir en Argentina Ahora reside en Sierra de la Ventana Y está grabando un disco de folclore con Ricardo Iorio Número 2, Leonardo DiCaprio Tras filmar la película El Renacido en San Martín de los Andes Leonardo DiCaprio probó el dulce de Ileche Le gustó tanto que se puso su propia empresa, Leonardo Di Ileche Hoy en día vive en el estudio al lado de la mansión de Messi Número 3, Dakota Johnson Luego de filmar la exitosa 50 sombras de Grey Viajó a Buenos Aires, donde conoció a Hugo Moyano Hoy en día está junto a él, frente al sindicato de camioneros La parrilla del Tano, donde venden churipanes, achuras y vacío Listo Este último estuvo bueno, el resto... ¿Vamos a enfriar el agua? ¿Me dijiste que íbamos a tomar unos mates? Hola No sé ¿Por qué trajiste tu termo si yo traje el mismo? ¿Vamos a mostrar este termo? ¿Dónde lo sacaste? Una piñeta de este termo ¿Qué tal? Mi termo yo dije que traía mi termo 74 horas dura el agua en este termo ¿Y quién pone el agua para tomar el mate 74 horas después, pelotudo? ¿Qué te vas a ir a hacer una excursión al Himalaya? Tranquilo ¿Vas a ir a hacer la fila para comprar la camiseta de boca? ¿Qué te vas a quemar? ¡Me vas a quemar! ¿Qué te vas a quemar? ¿Qué te vas a quemar? Mirá lo que es esta agua Mirá, mirá Mirá lo que es esta agua No quemá nada Está congelada esta agua ¿Qué te necesitas tomar el mate tan caliente? ¿Qué te quiere quemar la harina? ¡Yo estúpido! ¿Te pusiste loco? ¿Querés hijo de caliente? ¡Como un pozo está de fibra hijo de puta! 18 cuotas con interés lo tuviste de comprar en el hotel Esto lo tiene mi abuela en el 73 Esto lo sacaste de una piñata ¿Qué piñata? Pelotudo, vivís en una casilla y te compraste un termo de Choluca Muy bueno, unos K por los de Rodríguez Galati, cuando un estadounidense viene de Argentina. Básicamente, sí. La cena está servida. ¿Los amos desean alguna otra cosa? Es todo. Gracias. Tan real que duele. ¿A quién le gusta la manada de uva, boludo? Terrible veneno. Es decir, ¿sabes cómo se hace para meter dos agujeros en un agujero? ¿Cómo hacer para meter dos agujeros dentro de un agujero? Sí. No sé cómo. ¿Cuántos agujeros te va acá? Ahí, dos. ¿Y acá? Uno. Toma. No te puedo creer lo malos que son los TikToks, boludo. No te lo puedo creer. No, no puedo ver más. No puedo ver más.